Bueno, vamos a tu informe. Bueno, porque hablábamos, decíamos, con los jueces de instrucción, de las primeras instrucciones en este caso, vos también hablabas con el doctor León. Quien disparó el tema, ¿no? Quien disparó el tema. Y el ministro del Superior Tribunal de Justicia, el doctor César Santiago, además de la doctora Bencharuti, presidenta de la Asociación de Funcionarios y Magistrados. Básicamente, lo que dicen y lo que destacaban también, fundamentalmente los jueces, ¿no? Que el juez tenga ese poder de garantía, ¿no? Que justamente tenga esa garantía. Y no que tenga que investigar, obtener las pruebas y después juzgar, digamos, que cumpla dos papeles. Y ahí aparece como fundamental la presencia del fiscal, que sea quien tiene que llevar adelante la investigación. Esto en el sistema acusatorio que se está necesitando, como lo dicen desde la justicia penal también aquí en la provincia de Millón. No, quizás el sistema mixto que ya está vigente. Pero, ¿cuál va a ser el ámbito de debate? Bueno, y el Instituto de Justicia y de la Justicia Penal, que va a funcionar dentro del Centro Judicial de la provincia de Misiones, bueno, el 2012 va a ser sin dudas el año del debate dentro del seno de este instituto justamente. Pero, compartimos el informe y las opiniones. Ahí está. Cuando se vino el sistema mixto, cuando se pasa el sistema inquisitivo del sistema mixto, pensamos que era la panacea. Ya había provincias como la de Córdoba que pasaban al sistema acusatorio. Ahí el juicio por jurados en ese momento. Hoy día pensamos que el mejor sistema es el acusatorio, pero el acusatorio es el sistema con que nace el sistema procesal. O sea, directamente se evita todo lo que es la estructura de la instrucción, se evita toda la reproducción de pruebas en un debate, sino que directamente las pruebas se hacen en el debate. Darle más agilidad. Entonces se permite que el juez, no solamente, porque en este caso ustedes verán diariamente que el juez de instrucción tiene que ir al lugar del hecho, tiene que después venir a hacer la tarea de laboratorio jurídico dentro del juzgado, administrar el juzgado, etc. Y eso a veces hace que las causas no se puedan resolver en el tiempo que uno desea. En cambio, si el juez se dedica solamente a controlar las cuestiones de interpretación o de garantía jurídica, va a ser mucho más fácil y más ágil la tarea, ¿no es cierto? Y esto seguramente que va a redundar en beneficio del justiciable. Entonces con mucho beneplacito hemos visto la creación de esta sala de familia. Yo soy del fuero civil, pero también tengo que reconocer en representación de la asociación de que la creación de la Cámara Penal vino a poner un paño frío en el fuero y que logra hacer hincapié y lograr que día a día el artículo 18 de la Constitución Nacional se haga palpable. El derecho de defensa en juicio va a estar todos los días reconocido porque es una Cámara que va a entender en las cuestiones de alzada y ya no van a ser los mismos los que entienden en las cuestiones de fondo. Eso garantiza sobremanera la defensa del imputado y la defensa de cualquier ciudadano. Nosotros hoy día tenemos una policía que actúa, una ratificación hecha en sede judicial en un juego de instrucción y posteriormente se lleva a la causa de debate. Esto es una pérdida de tiempo y el ciudadano que tiene que declarar en policía que después va a un juzgado y que después ha citado a un tribunal se encuentra con una carga, verdaderamente es una carga porque está obligado a comparecer y a prestarse y a perder tiempo en eso. El sistema acusatorio lo que hace es, lleva directamente una instrucción mínima una preparación de la causa mínima y directamente la causa se lleva a debate y las pruebas se producen en el debate. Los jueces por primera vez conocen la causa en el debate, no conocen ninguna prueba anticipada, es honrosa decepción lo que conocen. O sea, pueden conocer que hay un muerto porque tienen un acta de defunción, pero el informe producido por el perito médico en la autopsia lo van a conocer en el transcurso del debate. A los testigos no van a conocer una declaración anterior, sino que la van a conocer en el debate. Y van a decidir sobre la versión de lo que están escuchando. Bueno, ese es uno de los temas que yo observé que evidentemente plantea la necesidad del debate, lo tuvimos en el encuentro del fuero penal en Oberá y a partir de ahí acepté el desafío de tener que ir al debate. Y por eso creamos el Instituto de Derecho Penal. En ese ámbito lo vamos a dar, vamos a invitar a todo el mundo y ahí seguramente tiene que salir algo bueno. Gracias por ver el video.